Los plenarios han sido fundamentalmente también fortalecer, hoy hablamos de lo que hoy está aconteciendo aquí, de esta relación institucional y en este caso de los plenarios con centros vecinales una obligación por ordenanza, pero una obligación que nosotros aprovechamos para interpretar y tener los requerimientos de primera mano de aquellos dirigentes vecinalistas que ponen su cara día a día con el conjunto de vecinos de las secciones a las cuales pertenecen, en ese sentido hemos tenido un trabajo muy ordenado donde hay algunas cuestiones fundamentales que son las que cruzan la generalidad de las secciones, pero fundamentalmente este primer encuentro de plenarios para establecer y fortalecer este vínculo como una gestión nueva, si bien continuidad pero nueva en términos del esquema y en mi función como intendente, así que seguramente el balance a partir de los reclamos y las secciones planteadas, esto nos posibilita también trabajar ya en el esquema dentro de las áreas correspondientes para darle soluciones a cada una de ellas. ¿Cuáles fueron los reclamos en líneas generales? Generalmente los reclamos tienen que ver con el tema de luminaria, también en un concepto de intercambio de situaciones, cuál es la realidad, los tiempos que pueden llevar esta situación, los costos además en un momento complejo en términos económicos y financieros a nivel país y cuestiones que tienen que ver con seguridad y la posibilidad también de trabajar en conjunto con el ámbito policial pero siempre presente lo que es seguridad de ESP para también acompañar de los institucionales frente a otros estamentos que como jurisdicción tienen competencias sobre estas cuestiones, estar siempre acompañando al vecino. Así que generalmente estas han sido entre las temáticas, algunas cuestiones de tránsito también, digamos aquellas cuestiones que cruzan la generalidad y las acciones de ESP. ¿Fue buena la convocatoria? Estas convocatorias son con las comisiones de los centros vecinales, han participado en cada uno de los cuatro días, tres días de semana pasada, ayer finalizamos con los plenarios, todos los centros vecinales han estado presentes, participando y llevando adelante obviamente el esquema de cuáles son aquellas necesidades problemáticas y los aportes también porque no todo es reclamo sino esos aportes que hemos receptado.